Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy tenemos que poner los puntos sobre las IES. Tenemos otro vídeo calentito, calentito, porque en las últimas horas han surgido muchos tweets, muchas noticias y artículos afirmando que Gears of War E-Day va a llegar a PlayStation 5. Me toca otra vez más poner los puntos sobre las IES e indicar el ridículo mundial en el que están entrando toda esta gente que está cometiendo este error de bulto simplemente por un deseo, por un deseo, pero no por una prueba real ni absolutamente nada. Lo vamos a ver en el día de hoy, lo vamos a desmontar una vez más, ya sabéis que es algo habitual en este canal. Llevo cuatro años desmontando artículos lamentables de prensa y sobre todo combatiendo esta desinformación. Vamos a ver en el día de hoy qué es lo que hace que mucha gente, sobre todo gente con cierta relevancia en redes sociales y también en prensa, esté ahora pensando o afirmando, ya no es que lo piensen, cada uno puede pensar lo que quiera, pero estar afirmando rotundamente que Gears of War E-Day va a llegar a PlayStation 5. Y ya sabemos que Gears of War E-Day es uno de los juegos más esperados de Xbox, solamente tenéis que recordar cómo la comunidad recibió ese anuncio cuando volvimos a ver a Marcus Fenix y a Dom enfrentándose a los Locus. Una verdadera locura, estoy seguro de que va a ser un pelotazo de juego, parece ser que va a ser tan pelotazo que muchísima gente está pidiendo que llegue directamente a PlayStation 5. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, así que ponte cómodo porque sin más dilación ¡comenzamos! Bueno, seguimos con los rumores, rumores que ahora nos van a decir que están totalmente corroborados, rumores que hoy nos van a decir que están basados en pruebas fehacientes. Ya sabéis que durante los últimos meses hemos escuchado que Hellblade 2 iba a salir incluso de lanzamiento, en la misma fecha incluso en PlayStation 5. Es más, nos habían dicho que Hellblade 2 iba a salir en PlayStation 5 incluso en formato físico. Todavía no ha salido en PlayStation 5, ya estamos esperando. También decían que Starfield iba a salir en PlayStation 5 y esperando estamos. Y lo mismo decían de Indiana Jones. Ahora nos hablan de Gears of War y de 8. Dicen que todo va a llegar a PlayStation, absolutamente todo, porque ya habéis visto los últimos rumores, unos rumores totalmente alocados que afirman que Xbox va a dejar de fabricar consolas, que Xbox va a retirar las Xbox Series, Series X, Series S, de la venta en Europa. Esto lo hemos visto pues cuando fue la semana pasada. Una barbaridad absoluta, algo que no tiene ningún sentido. Todo a raíz de la subida de precio de Game Pass, cosa que sí es cierta y que hemos criticado en este canal. Pero más allá de eso, no tiene ningún sentido intuir que como Game Pass sube de precio, Xbox va a dejar de vender consolas en Europa. No tiene ningún tipo de sentido, ya lo hemos visto. Y que Xbox va a dejar de fabricar consolas y demás, cuando nos han anunciado tres modelos nuevos, Xbox Series X solo digital, Xbox Series S con un tera de espacio, Xbox Series X Galaxy Black con dos teras de espacio. Están trabajando en la próxima generación. Sara Bond ha hablado de un salto generacional impresionante. Y ahora, después de esto, después de escuchar otra vez que Xbox va a abandonarlo todo, que todo va a salir en PlayStation, vemos lo que os traigo en el día de hoy. Y al final, todo se resume siempre a lo mismo. La idea que subyace tras todos estos comentarios es, no te compres una Xbox, cómprate una PlayStation 5. Un food absoluto, como hemos visto en muchísimas ocasiones. Yo vengo aquí, ahora mismo a Twitter. Esta es la cuenta de ZubiTech, una cuenta directamente relacionada con PlayStation. Aquí lo vemos, PlayStation Gamer. Y pone muchísimas cosas sobre tecnología y sobre PlayStation. Y es una de las personas que parece ser que están más interesadas en jugar a los juegos de Xbox en una PlayStation. Que yo lo veo muy claro. Yo me compro de una PlayStation 5 para jugar a los juegos de PlayStation 5. Me compro de una Xbox para jugar a todo el multiplataforma y también a los juegos de Xbox. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es muy fácil. Si quieres jugar a Gears of War, cómprate una Xbox. O si tan entusiasta de la tecnología eres, seguramente tengas un gran PC y ahí lo puedas jugar incluso mejor que en Xbox. La lista de trabajos de Gears of War y Day apunta al lanzamiento de PlayStation 5. Ya están directamente diciendo que, debido a que están hablando de las distintas posiciones dentro de The Coalition, están buscando trabajadores y demás, pues ya directamente sabemos que va a salir en PlayStation 5. Aquí hablan de experiencia con Xbox Live, con PlayStation Network, Steam u otras plataformas de juegos en línea. Aquí lo que están hablando es... Bueno, esto es una búsqueda de trabajadores, de desarrolladores. Esto es una oferta laboral. Y claro, aquí como hablan de distintas tecnologías online, distintas plataformas online, PlayStation Network, hablan de Steam, hablan de Xbox Live, Gold... Bueno, Xbox Live. Xbox Live. ¿Vale? Directamente, pues ya parece ser que todo va a salir en PlayStation. Aquí lo tenemos destacado. Experiencia con Xbox Live, con PlayStation Network, Steam u otras plataformas de juego. A ver, esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Están buscando trabajadores que tengan experiencia, que tengan experiencia en estas plataformas. Directamente. No significa que el juego vaya a salir en esas plataformas. Sino significa que buscan a alguien que tenga experiencia trabajando en este tipo de trabajo, en este tipo de tarea concreta. Y si tú has trabajado en un juego de PlayStation que haya sido online, no os vale. No significa que Gears vaya a salir en PlayStation Network. Significa que la experiencia que tú puedas haber tenido en PlayStation nos va a venir espectacularmente bien. y cualquiera que haya ido a cierto número de entrevistas laborales se habrá dado cuenta de esto. Que muchas veces te dicen oye, ¿qué experiencia tienes? Buscamos gente con experiencia en esto, esto y esto. No significa que todo vaya a salir adelante ni significa que esto vaya a salir en PlayStation Network. Ni muchísimo menos. O en PlayStation, ¿no? No es... Esto no es un razonamiento lógico. Por esto. Simplemente por esto. Porque buscan a una persona que tenga experiencia con PlayStation Network. Puedes tener experiencia con PlayStation Network y no por ello que el juego vaya a salir en PlayStation Network. Simplemente nos viene bien esa experiencia porque vas a saber trabajar en lo que nosotros necesitamos. Vamos a continuar. Aquí, desde la cuenta TCMF Games nos dicen lo siguiente. La lista de posiciones abiertas de Gears of War y de ahí menciona a PlayStation. Ingeniero de cliente online senior. Obviamente, si es ingeniero de cliente online pues la experiencia con PlayStation Network le va a venir bien. Obviamente lo van a valorar. Claro que sí. Por supuesto que sí. Hombre, la oferta de trabajo de ingeniero para el cliente online senior menciona a PlayStation. En las cualificaciones preferidas piden experiencia con PlayStation Network Xbox Live y Steam. Probablemente siempre simplemente pidan gente con experiencia online. Pero viendo cómo se mueve Microsoft cualquiera sabe. Esto lo ha descubierto Tech for Gamers en el foro de Tech for Gamers. Vale. Bueno, lo ha descubierto el usuario Cindy Starlight en el foro Tech for Gamers. Bueno. Ya está. Aquí te lo dice claro. Oye, van a valorar la experiencia pero no significa que el juego vaya a salir vaya a salir en PlayStation. Ahora bien. Esto te lo está diciendo una cuenta de un usuario que se dedica a hablar de tecnología. ¿Vale? T-C-M-F Games. ¿Vale? Directamente. Es un canal de YouTube de PlayStation con más de 100.000 suscriptores. Este también es un canal de PlayStation. Bueno, un canal. Un usuario de PlayStation, ¿no? Pues bien. Ahora viene la prensa que se supone que son los serios. Se supone que son los periodistas. Se supone que son los que tienen que dar información verídica información fundamentada y demás. Y nos dicen lo siguiente. Una pista de que Gears of War E.D.I. saldrá también en PlayStation 5. Saldrá. Ya lo están poniendo con un futuro directamente, ¿no? Ni siquiera un condicional ni nada no podría salir. No. Es que saldrá directamente. Esto pasará. Esto va a pasar. Aquí lo tienes. Una pista de que Gears of War E.D.I. saldrá también en PlayStation 5. Hostia. Vienen muy fuerte, ¿eh? Han pegado fuerte hoy los de los de Hobby Consolas. Aquí el señor Javier Escribano. No veas cómo se ha levantado hoy, ¿eh? Gears of War podría no ser solo exclusivo de Xbox. Una oferta de trabajo de The Coalition da pistas sobre su lanzamiento en PlayStation 5. Oh, podría. Pero es que podría ser no es lo que tú estás diciendo en el titular. Estás diciendo dos cosas distintas. Una cosa es saldrá y otra cosa es podría salir. Esto yo creo que lo entiende cualquiera. Yo sé que Gears of War saldrá en Xbox. ¿En PlayStation? Por ahora no. Por ahora no. Que tú me puedes decir podría. Sí, claro. Podría salir o podría no salir. Ya está. Igual. Es así de fácil. ¿Ha salido algún Gears? ¿Ha salido algún Gears en PlayStation? No. Por ahora yo entiendo que no. Que en el futuro llegue Microsoft y te diga que sí pues entonces lo valoraremos pero hasta el día de hoy es no. Y de hecho yo dudo muchísimo que sagas como Gears of Halo o o Forza lleguen a PlayStation. Lo dudo muchísimo, muchísimo. Ya Microsoft hará lo que le dé la gana. ¿Vale? Ellos harán lo que le dé la gana. Pero a día de hoy saldrá también en PlayStation. Hostia, esto es pegarse aquí el flipazo absoluto, ¿eh? El rigor periodístico no lo conocen. Gears of War tal, tal, tal es un estandarte lo mostraron en el Noe 3 y fue impresionante. Vale. No es el Gears 6 que muchos esperaban. Aunque para algunos es mejor noticia porque supones reencontrarte con Marcos Fénix y Dominic Santiago en una precuela ambientada el día que comienza la guerra. Sin embargo, aunque aparentemente fue anunciada como exclusiva de Xbox aparentemente no, a ver no fue aparentemente anunciado como exclusiva de Xbox es exclusivo de Xbox que luego en el futuro Microsoft podría hacer yo que sé en fin los constantes volantazos de la directiva de Xbox y los precedentes de Sea of Thieves juegos exclusivos de Xbox que dejan de serlo hacen creer que Gears of War podría ser multiplataforma de Saldrá PlayStation 5 nos hacen creer que creer es muy distinto de saber que podría ser multiplataforma hostia ya de un 100% de seguridad aquí ya estamos en un 25 ¿eh? en fin de momento quizás sea demasiado pronto tanto que ni siquiera esté decidido en Microsoft pero un indicio un indicio encontrado por Insider Gaming da a pie a creer que Gears of War y Day saldrá también en PlayStation 5 Insider Gaming Insider Gaming bueno ya sabéis lo que opino aquí yo de los Insiders y de todas estas cosas mira el indicio de Insider Gaming es tan clarísimo que va a salir en PlayStation 5 que me llama la atención porque ya te están diciendo es demasiado pronto que a lo mejor ni Microsoft lo ha decidido ¿vale? ya podemos creer que podría salir hostia ya ni siquiera Microsoft lo sabe pero tú ya estás poniendo en el titular que saldrá también en PlayStation 5 en fin vergüenza absoluta vergüenza absoluta pero es que aquí vengo a la cuenta de Asador Gaming y dice borré el tweet con el rumor de que Gears of War y Day apunta a un lanzamiento de PlayStation 5 por una oferta de trabajo Insider Gaming también eliminó el tweet Insider Gaming o sea tú estás usando una fuente que es un Insider que ha borrado el tweet un Insider que ha borrado el tweet y esta es la prensa que nos dice que tenemos que jugar esta es la prensa que hace periodismo de calidad la que nos dice la nota que debe tener cada juego cuál es el GOT y etc esto es le ha faltado decir cómprate una Play 5 no te compres una Xbox si tienes una Xbox véndela Gears of War una franquicia multiplataforma como Halo como Halo ya Halo también ¿dónde está un Halo? un rumor también decía que un remake de Halo Combat Evolved está siendo desarrollado desde el principio para Xbox Playstation 5 y PC bueno Playstation 5 lo ponen primero para Playstation 5 Xbox y PC o sea la plataforma base va a ser Playstation 5 juegos como Starfield Hellblade o Indiana Jones también se rumorea cada 2x3 que van a salir en Playstation 5 y Doom de Dark Ages ha sido anunciado desde el principio para las dos plataformas si Doom si claro Doom si esto ya lo sabemos pero me parece muy lamentable que vengamos de Gears y de y saldrá en Playstation 5 a decir que podría no ser exclusivo a creer que Gears podría ser multiplataforma para luego decir que quizás sea demasiado pronto y que a lo mejor ni siquiera Microsoft lo ha decidido hostia pues nos hemos venido un poquito arriba eh señor Javier Escribano nos hemos venido un poquito arriba pero bueno se ha crecido este señor se ha venido arriba se ha puesto a escribir y ha dicho aguántame el cubata que vamos a liarla vamos a escribir el artículo más lamentable posible vamos a hacer un artículo como no tenemos información seria vamos a hacer un artículo de rumores y lo vamos a dar por válido en el titular que es lo más importante ya lo sabéis pues bien no solamente esto sino Gears of War una franquicia multiplataforma como Halo ya es que te están dando a entender que Halo ya es multiplataforma Halo ya es multiplataforma cuando ha salido un Halo para Playstation 5 me lo podéis enseñar porque no ha salido ninguno no ha salido ninguno y al final pues es un rumor que la base que la base de Halo va a ser Playstation 5 no Xbox vale y luego pues Starfield Hellblade Indiana Jones en fin seguimos oye me falta aquí oye señores de hobby consolas os ha faltado poner también que Xbox va a dejar de fabricar consolas os ha faltado poner que se va a convertir en third party os ha faltado poner que Xbox no va a recibir juegos día 1 en Game Pass que han destruido el Game Pass de consolas que va a subir de precio y va a subir a los 40 euros mensuales que los juegos no van a llegar día 1 que van a dejar de fabricar consolas eso ya lo he dicho no se Fable Perfect Dark me falta aquí Forza Horizon también Forza Horizon 6 para Playstation 5 también os falta decir que Phil Spencer va a trabajar para Playstation y que en Xbox comen bebés para desayunar vale que son malas personas que son muy malas personas que quieren el mal de la humanidad que no reciclan vale y cualquier otra cosa que se os pueda ocurrir eso os ha faltado aquí en el artículo vale para hacer un artículo realmente acorde con vuestro rigor periodístico porque es lo que estamos viendo es una vergüenza absoluta y esta es la gente luego que te dice que juegos va que juegos merecen el gotic que juegos debéis jugar que juegos debéis comprar en fin luego se preguntarán desde Hobby Consolas desde MediStation luego se preguntan que por qué la gente no lee sus páginas es malo estoy dando yo aquí una visualización que no sé si se la merecen pero bueno viendo el ridículo mundial que están haciendo por supuesto que tengo que ver esto y hay que traerlo al canal la propia fuente que tú estás usando para basarte en la que te basas para el artículo aquí directamente de Insider Gaming lo ha eliminado tío lo ha eliminado en fin se ha venido arriba este señor se ha venido arriba esto es lo que tenemos vosotros como lo veis ponedme un comentario no os preocupéis por Gears of War ni por vuestra Xbox que todo va a salir en Playstation yo ya he vendido mi Xbox no sé para qué la he comprado si todo sale en Playstation yo llevo jugando a Starfield a la saga guía se entera a los Ori a yo que sé absolutamente todo en Playstation sin ningún tipo de problema Forza también tengo el platino ya de Forza Horizon 5 en Playstation 5 Starfield hay gente que me dice tío es que no has terminado Starfield tal no porque lo voy a jugar y voy a sacar el platino en Playstation 5 que me lo han dicho mis amigos de la prensa vale lo mismo con Hellblade y todo esto señores os vemos en el siguiente vídeo vergüenza mundial ridículo mundial esto es lo que tenemos esto es lo que tenemos me quedo leyendo vuestros comentarios hasta luego bye y y Gracias por ver el video.